Hola que tal amigos, como están? Bienvenidos a un video más en esta serie recorriendo las nuevas zonas de Sonora El día de hoy amigos, vamos a llevar este hermoso camión amigos, es un Kenworth T680, estamos aquí en el Luxo Y vamos amigos a hacer esta ruta, ok, vamos a ir de Hermosillo hacia Moctezuma Esta ruta es completamente nueva amigos, completamente reconstruida, así que vamos a ir para allá Ahí está el camión amigos, le damos un paneo de volada, es una ruta de pura sierra amigos, de puras montañas, de puras curvas Así que va a estar bueno, vale, vamos a mantenernos acá el camión, estoy amigos en la versión 1.40 Y pues nada amigos, vámonos, 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 vámonos por acá, a ver, me voy asomando de este lado, que no venga nadie A ver, ok, por acá, muy bien, otra vez para acá este lado Y aquí vamos a girarlo, vale, vamos a girarlo por acá, eso Hoy amigos, traje la toma desde la cabina, pero de manera central, vale Ya la traje desde la manera como lo habíamos hecho anteriormente, que era pues como si fuésemos copilotos Porque a muchos les resultaba un poco más complicado ver tanto mis movimientos como el paisaje Entonces amigos, hoy vamos a probar esta nueva toma, vale Déjenme por acá quitar las intermitentes porque amigos, las hago prendidas, eso Ahí está, vamos a tomar amigos aquí la desviación, la ciudad de Hermosillo sigue igual amigos, como ha estado siempre Pero lo nuevo amigos, lo nuevo que acaban de remunerar está aquí adelante, vale, así que voy a bajar aquí una marcha Porque tenemos que dar vuelta, a ver si no me quedo aquí en la subida Creo que me frené antes de tiempo, ¿no? Creo que sí amigos, me frené un poquito antes de tiempo Aquí vamos a dar la vuelta, a ver, acá está despejado Igual de este lado está despejado, así que vamos a dar la vuelta para acá Ahí está, hay que abrirnos muy bien amigos, porque recuerden que traigo este doble Y pues es un camión muy largo, ok, entonces vamos a empezar amigos aquí Aquí es donde inicia amigos, inicia la nueva ruta hacia la ciudad, hacia el poblado de Moctezuma, ok Este trabajo amigos fue desarrollado por nuestros amigos de Team Reforma México Extremo Por ahí está Eble, mi está Raúl Entonces amigos, vamos a ver qué es lo nuevo que trae esta zona Me parece que esta zona amigos, sigue siendo exclusiva para Patreons, ok Entonces amigos, si quieren obtener estas nuevas zonas, tienen que ir a la página de Facebook Para pedir información respecto a la nueva expansión, ok Las nuevas remodelaciones Ahora vamos a tener por acá cuidado, voy a bajar yo creo que una marcha Ahí está Ok, vienen curvas, así que vamos a ir poniéndonos bien atentos Por acá ponemos séptima, eso, muy bien Vamos a ir aplicando el freno de motor amigos en las bajadas Creo que aquí esta parte es pura subida al inicio Así que vamos a revolucionar un poco la máquina Bajamos por acá una marcha Cuidado con ese bus, ojo Me salió de la nada el autobús Eso, ahí estamos, ya estamos en sexta alta Ahorita amigos, estoy en la versión 1.40 del juego Entonces creo que se ve mucho mejor gráficamente No sé si ustedes notan la diferencia Si encuentran diferencias amigos Coméntenlas por acá abajo en los comentarios Porque la verdad que yo sí encuentro bastante, bastante cambiado el juego A ver, aquí vamos a bajar una, una marcha Eso Perfecto Híjole amigos Híjole, aquí ya traemos un poco de compañía adelante Traemos varios camiones Creo que son dos A ver si este es uno Una furgoneta y un camión Ok, vamos a mantenernos atrás de este men Esta compa se abre bastante Ahí nos abrimos igual Chequeamos el espejo amigos, el retrovisor Para ver que las cargas vengan bien Ok, a ver, vamos a abrirnos por acá Voy a bajar aquí una marcha yo creo Una marcha más Una más Me quedé sin potencia amigos Me quedé sin potencia ahí en esta subida Por acá ahora sí ponemos la sexta Listo, voy a bajar una amigos Porque sigue siendo subida Esta parte es pura subida Vean, vean el paisaje O sea, es una ruta árida Miren, ahí están los cactus y todo Es muy, muy desértico Pero a la vez es pura montaña amigos Vean esto Ahí sigue subiendo el camión Hay que abrirlo bien Eso, perfecto No sé si se puede arreglar Amigos, tal vez En un tramo un poco más adelante Este viaje amigos Les digo va a estar un poco Un poco largo Porque si son bastantes kilómetros Anteriormente las rutas las había dividido En dos partes Pero en esta ocasión amigos Lo voy a hacer en un solo video Ok, en un solo video lo vamos a dejar Muy bien, este compa Vean este compa Este compa se frenó amigos Aquí en plena subida Me quitó bastante potencia Ahí estamos Entonces amigos, les comentaba A ver, aquí no quieren entrar Uy, uy, uy ¿Qué pasó aquí? A ver, ¿por qué no quieren entrar a la quinta? No, ¿saben qué? Voy a bajar a cuarta velocidad No sé si escucharon el motor amigos No sé si lo escucharon Ahí está, ahora siento la quinta Tal vez la planca ya está fallando Porque no entraba la quinta Me preocupé Freno Eso, perfecto Por acá ponemos la séptima Ok, miren Aquí ya es bajada Así que vamos a ir aplicando Puro freno al motor Ok Muy bien Una curva peligrosa Curva peligrosa Curva peligrosa amigos Vean las razas como venimos Venimos largos Venimos bastante largos Aquí también precaución Porque por acá amigos Viene otra curva Que igual está muy cerrada Vamos a bajarle un poco Está excelente amigos La verdad que este camión Está excelente Excelente Me gusta bastante Es el Kenworth T680 Por acá ponemos séptima Cuidado con el bus Bajamos una Perfecto Y eso alcanzando Al que venía adelante A qué hora de distancia Con él Eso Muy bien Aquí le bajamos un poco Déjenme asomar aquí En la curva A ver si no viene nadie Subiendo Creo que no Ok Igual nos acomodamos Bajamos una más Ahí está Perfecto Venimos bajando bien Correctamente Uy aquí ya me le estoy pegando Mucho a este trailer Cuidado Creo que vamos a llegar a un pueblo Lo bajamos Muy bien Amigos Trataré de ir lo más Lo más prudentemente Que se pueda Porque en videos anteriores Había estado rebasando Y todo ese asunto Entonces quiero que sea Un poquito más realista El asunto Así que vamos a ir Respetando todo El señalamiento Vale Miren por aquí hay un tope Así que vamos a bajarle Vamos a ver qué tal está el tope Amigos Ahí está Uy sí está alto Vean que dé a la mitad Justamente Ahí pasa Perfecto Pasamos bien Vamos a ver Por acá viene la curva Bien amigos Estas casas Estas casas Son modeladas Específicamente Para el mapa Estas casas Tienen aspecto Mexicano 100% Quiero que vean los detalles Vale Quiero que vean los detalles Incluso Vean el tinaco Bien Por ejemplo De este lado Hay como una tipo Cachimbita Como unas fonditas Vean esta casa Amigos Vean esta casa amarilla Vean el tinaco Que tiene ahí arriba Bien Voy a sacar la cámara Vale Para que ustedes Aprecien Pues el nivel de detalle Amigos Que les están metiendo Aquí al mapa La verdad Vale bastante la pena Amigos Apoyar este proyecto Porque pues vean Vean todo el esfuerzo Vean las casas Voy a ir despacio Para que ustedes Lo aprecien Ok Dejen en los comentarios Que dice ahí amigos Que dice el tinaco Si lo vieron Déjenlo Aquí vamos a sacar Porque hay un tope Eso Muy bien Por acá ponemos Cuarta Entonces amigos Les digo La verdad Vale bastante la pena Uy no entra en la quinta Ahí está Vale bastante la pena Amigos Apoyar el proyecto De este mapa De México Les recuerdo Les voy a dejar La página de Facebook Aquí abajo En la descripción O si no busquen Pues ahí Hay un Facebook Amigos Así tal cual Team Reforma México Extremo Vale A ver que le vamos a bajar Y justamente Amigos Bien Viene el desvío Hacia Moctezuma Que es nuestra ciudad Destino Así que Vamos amigos A quedar la vuelta Vamos a poner acá En direccional Y justamente Amigos Vamos a entrar Ahora si A la ruta De la sierra Ok A ver Entonces Déjenme voy acomodando Incluso vean este detalle De ver lo que están vendiendo Aquí a la izquierda Aguas Porque aquí también Está la guarda nacional Vean amigos Andan vendiendo un terreno Por ahí Vamos a la vuelta Aguas 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 Ya me andaba pasando Bajamos una Otra más Y ahora si amigos Viene subida Me parece Esta parte Amigos Es de subida Así que vamos a Tratar de revolucionar Un poco más La máquina Ahí estamos Por suerte amigos No hay mucho tráfico De momento O sea Está despejado Si alcanzo al fondo Se alcanza a ver Unos trailers Que van subiendo Pero todavía se van lejos Así que vamos a darle Velocidad aquí Ponemos sexta Nos vamos a ir En pura sexta baja Ok Incluso de hecho Estoy prendiendo potencia No sé si se escuchen Escuchen las revoluciones Voy a bajar una Ahí estamos Listo Realmente no sé De cuánto tiempo Amigos Va a quedar este video Pero espero que lo disfruten Recuerden amigos Que si les gusta Me pueden apoyar muchísimo Con un gran pulgar arriba Si pueden por ahí Compartir el video No sé Con algún amigo Que les guste La conducción Los camiones Está bastante bueno amigos Este simulador Aquí voy a dar la vuelta Porque empiezan Las curvas Y les digo Es pura subida Este tramo Es pura Pura subida Vean una cosa amigos El paisaje La verdad que está Excelente el paisaje Vean eso Ok Voy a aquí Bajar una Porque les digo Pura subida Amigos Pura subida Y venimos cargados Venimos bien Bien cargados Cuidado aquí Ojo Perfecto Muy bien Ya alcanzamos Ahora son Tres trailers Amigos Vean esto Creo que nos vamos A ir en caravana Creo que Nos tendremos Que ir amigos En caravana A ver Déjeme asomo Bien Si veo una recta Y hay línea Descontinua Voy a reavansar Ok O si veo una oportunidad Así que digas Ok Aquí puedes hacerlo Lo hago Pero de momento Amigos Nos iremos Atrás de estos amigos Es que me parece Que el de hasta adelante Es una pipa A ver Déjeme asomo Bien Aquí hubiera podido Pero son bastantes vehículos Vienen bien cargados Los de hasta adelante Mejor me arregreso A mi carril No voy a hacer amigos Que ahorita venga Bajando un trailer O algo Bien Que bueno Que no rebase Porque ahí viene La federal Ojo Ojo Voy a bajar una A ver Déjeme lo abro Abrimos bien Viene el camión Bien pegado Hacia la derecha Porque Miren Aquí a la izquierda Viene el trailer Eso Aguas Aguas Miren Ahí viene un Volvo Perfecto De hecho Aquí hay unos reductores De velocidad Estos que están aquí A la izquierda Para que los que vengan Bajando Pues le bajen No Le bajen A la velocidad Porque la curva Que estaba Ahí atrás Amigos Imagínense De bajar En la curva Que estaba Ahí atrás A ver A ver Aquí ya me le despeano Mucho Este amigo De paquete express Vamos a darle Un poco De distancia Vamos a darle De distancia A ver Deje Me voy asomando Por acá No Sigue siendo Línea discontinua Vamos a bajarle Porque Les digo Me le pego Muchísimo Ahí está Como a esta distancia Creo que estamos bien Indicaciones Amigos Ahí en la carretera Vienen curvas Viene por acá Un pequeño sistema De curvas Ok Como que ya le están pisando Empiezo a notar Amigos Que van un poco Más rápido Bajamos una Vengo ahorita Sobre las 1700 Revoluciones Muy bien Este compas Está frenando Cuidado Déjeme Desactivo El freno De motor Vengo en subida Lo trae activado Gasta que sigue Los cambios Amigos Lo estoy haciendo Sobre las 1700 1800 Revoluciones Ok Aquí en la subida El paisaje Amigos Bastante Bien se ve aquí Aquí hay una buena recta Podría hacerlo No lo sé La verdad es que aquí Ya se va a acabar la recta A ver Vamos a ver Podría rebasar a uno Nada más Pero no valería mucho La pena Amigos Porque enseguida viene Otro Y adelante está otro Vamos a bajar Una marcha más Eso Para cuando Ustedes vean este video Esperemos que los amigos De Team Reforma México Extremo Ya hayan liberado El mapa Para la 1.40 Yo ahorita Lo estoy grabando El mapa Amigos Es compatible Para la 1.39 Vale Pero yo por ahí Le modifique unas cositas Para que fuera compatible La 1.40 Pero no es De manera oficial Ok De hecho En la nueva actualización Que van a sacar Traerán Las nuevas zonas De Chihuahua Pero esta parte De Sonora No está incluida Ok Entonces Les repito Amigos Esta zona De Sonora Es únicamente Para los Patreons Ok 60 a la máxima Vengo a 75 Vamos a bajarle un poco Vamos a bajarle un poco Por acá amigos Porque creo que hay un pueblo No sé qué es esto Ah no Es una zona de descanso Miren el de este lado Pueden parquear el camión Todo el asunto Hay espacio Tiene que ver un detalle Amigos Que tenga el tablero Hay un detalle Amigos Que tenga el tablero Y que No hace mucho sentido Ustedes me dirían Amigos Los que lo notaron Escríbanlo en los comentarios Vale Ok Vamos a la velocidad Bien Estar Que esto hubiera estado buena Para rebasar Esta si estaba larga Pero de hecho Se despegaron muchísimo Los camiones Van súper Súper acelerados Ya Bien Es que aquí Ya creo que empieza la bajada Vamos a activar aquí El freno de motor Amigos Escuchen esto Acá pasamos un puente Un río Se ve bastante bien El paisaje Hacemos una marcha Aquí ya subida Aquí ya subida Amigos Se siente Se siente El peso Bajadita Y aplicamos freno ¿Vale? Prohibido el rebase Prohibido el rebase Voy a bajar Voy a bajar Una marcha más Me ando Quedando Sin potencia En la subida A ver si la subimos Aquí le vamos a frenar Un poco bien La curva Está un poco amplia No es tan peligrosa Pero Con el tráfico De frente Amigos Hay que tener cuidado ¿Vale? Ok Ahora viene Una zona montañosa ¿Qué dice por acá? Curva peligrosa Ok Curvas peligrosas Amigos A 300 metros Veamos el paisaje Por última vez Antes de entrar a las curvas Igual de todos Miren Se aprecia bastante Vamos a ir girando Le bajamos un poco Bajamos una Una más Ok Vamos revolucionando Mejor hago un cambio Ahí estamos Me andaba saliendo Un poco ahí Por andar distraído Con el paisaje Se ve excelente Miren esto Miren el compa De paquete express Amigos Cómo va saliendo Cómo se va saliendo De la raya Hay que tener cuidado Con el vale Ya vengo muy pegado Sobre todo En las curvas Que son para la derecha Vean como su caja Vean eso Vean eso Vean eso Vean como la caja Se sale Ok Ahora a este lado Muy bien Vienen curvas Curvas peligrosas Déjenme acomodo Porque Estas son amigos Van a estar complicadas A pesar de que subida Venimos lentos Pero hay que ver Amigos Hay que ver La carga Atrás Miren cómo se comporta Cuando doy la vuelta Igual va mordiendo raya Vean atrás Vean cuando doy vuelta Hacia ese lado Sobre la línea amarilla Igual vengo Mordiendo raya Vean eso Ok Déjenme acomodo Aquí dentro de la cabina Porque manejar Desde fuera Amigos Es complicadísimo Listo Estamos ya en quinta Uy amigos Por acá me parece Que hay zonas de obras Me parece que hay Unas zonas de obras Por acá A ver Tal vez Sí voy a rebansar Amigos Para no perder Mucho tiempo A ver Déjenme acomodo Déjenme acomodo El camión Porque Voy a invadir Un poco este carril Espero que no Venganle de frente Aquí vamos a hacer Un poco de maniobra Uy No, no, no ¿Saben qué? Se cancela Ahí viene un amigo Ahí viene un amigo Con una revolvedora A ver Déjenme ver Que se acomoda Aquí el trailer El dole ya sabes Quedó muy torcido Quedó ya muy Muy torcido No, aquí no va a tener Esparce ese compa A ver A ver Ya están avanzando Ok, qué bueno Que están avanzando Qué bueno Que están avanzando Amigos Porque Ya me iba a meter En un problemón Ahí Ahí vamos a pasar Ok Pasó bien Atrás El señalamiento Uf Apenas Pensé que me lo llevaba Perfecto Ten cuidado Amigos Uy Ya se puso El naranja Ahí ya puso El rojo Vamos a darle rápido Hay que apurarnos Porque De este lado También están esperando Miren Aquí están los trailers De este lado Andan esperando A que nos Nos aventemos rápido Ahí está Perfecto Miren Por acá ¿Qué es esto? Ah, miren Hay unos caballos Ok Se ve bastante bien Estos puntos Estos puntos verdes Son para Que ustedes se paren Apaguen su camión Y les dan Como unas cinemáticas Del paisaje ¿Vale? Eso les va a tocar A ustedes amigos Descubrirlo Cuando se hagan Este mapa ¿Vale? Aquí vamos a sacar Un poco Porque esta parte Amigos Es pura Pura Bajada Así que vamos A ir aplicando El freno De motor Ok Hay que guardar Distancia Con los que vienen Ahí adelante Tal vez ponga Esta cámara A ver si les gusta Esta vista ¿Qué tal se ve? Uy cuidado 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 Adelante Cuidado Adelante Uy Ojo 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 Esperen 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 Casi Me llevo A este amigo Casi Me llevo Al motociclista Por andar Haciendo las tomas Es que miren Cuando hago las tomas No alcanzo A ver nada Hacia adelante Casi Me lo llevaba Lo siento Lo siento Lo siento Amigos Ya amigos Vamos a Concentrarnos Dentro de la cabina Mejor Yo sé que las tomas Son 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 épicas Pero amigos La seguridad Entre todo Vamos a bajar acá un poco Eso Muy bien Listo A ver aquí Cuidado con la curva Bien la curva Vamos a darle más velocidad Esta curva no está tan cerrada Está muy amplia El amigo que venía Adelante de nosotros Miren ahí van adelante Son esos Era el de paquete express Me parece Y unos compas más Así que hay que tener cuidado Miren ahí vienen Varios de frente Hay que tener Bastante precaución Aquí en esta curva Porque los dos Venimos acelerados Los que vienen para acá Como los que vamos para allá Vamos pero enfierrados Miren me gusta mucho esta parte Uy cuidado Cuidado Uy que pasó adelante Espera amigos Algo pasó adelante Vamos a poner Intermitentes Vamos a poner Las intermitentes Uy Creo que la guarda nacional Está ahí Me parece que pararon a alguien A ver vamos a ver No saben que amigos Me voy a seguir a rebasar Porque seguramente Aquí se van a tardar Uy nada Hay que tener cuidado Con los que vienen de frente A ver voy para atrás Es que ahí está la guarda nacional Amigos A ver A ver sigámonos Voy a levantar un poco Las luces Vale Para que me vean Vean ahí está la guardia Aquí de este lado Hay que pasar despacio Creo que pararon Al del Zuru Vean Al del Zuru Y al motociclista No sé que habrían hecho Pero vámonos amigos Vámonos de aquí O sea No me quise parar Estarás amigos Porque íbamos Estar ahí un buen tiempo Parados Y yo llevo prisa Llevamos prisa amigos Vamos a disfrutar De estos paisajes Esta es pura bajada Alcanzo a ver amigos Allá al fondo Dos camiones Que están parados Uy a ver si no A ver si no hubo un accidente Allá atrás Allá adelante perdón A ver si no hubo un accidente Allá adelante Eran dos camiones Creo que venían en convoy Porque eran del mismo color Pues algo que se le haya Descompuesto a alguno El troque Pero miren Está aquí abajo Ah no Creo que están parados Están parados Porque por acá A ver Vamos a bajarle Hay como una zona de obras A ver Vamos a darle despacio Ok Vamos a darle despacio Porque es zona de obras Bajamos una más Ahí aplicamos el freno Déjamelo hecho un poquito Más para adelante Creo que ya se puso el verde A ver Déjenme ver Déjenme ver Si bien Eran esos dos compas Creo que si vienen Vienen en convoy Estos de acá adelante amigos Vienen en convoy Vamos a empezar con cuidado Voy a quitar las intermitentes amigos Ahí está Porque las traía prendidas Desde hace rato Listo Fuga Vámonos Ahí pasamos bien Perfecto Ya le pisaron Qué bueno que le pisaron Amigos Qué bueno que le pisaron Los amigos Miren Este cerro Tiene tres cruces Allá arriba No sé qué significa eso Por ahí si alguien Es de Sonora Y conoce este tramo No sé a qué se refiere A esas cruces Estamos en el tramo Que va de Hermosillo Hacia Moctezuma Vale Muy buen Muy buen paisaje Muy muy buen paisaje Sigue siendo bajada Así que vamos a ir aplicando Freno de motor Eso Muy bien Aquí vamos a ver Igual más precaución Listo Me gusta más amigos Cómo se ve la nueva iluminación Del juego En la 1.40 Quiero que vean la hora Que es Son las 5.34 De la tarde Los amaneceres Amigos Y los atardeceres En esta nueva versión 1.40 Chulada La verdad que los amigos De SS Software Se sacaron un 10 Con esta nueva actualización Ya solamente estamos esperando Amigos Que salga la versión De Trucker CMP Para poder jugar en línea Hay unos Hay un pequeño rumor Amigos Que no sé Si sea 100% real Que tal vez amigos Tal vez en un futuro Si se une este mapa O sea De hecho Para esta nueva actualización La 1.40 Para el mapa Será nada más En un archivo Ok El mapa estará Incluido En un archivo Ya no será como antes Que tenías que poner Todos los mapas Entonces Ahora va a ser Un solo archivo Y existe la posibilidad Amigos De que este mapa Se pueda jugar En Trucker CMP Es decir En línea Ok Ya me imagino amigos Miren Hacen unos convoys Por acá Por estas zonas Estaría genial ¿No? Obviamente Respetaron la velocidad Amigos Porque seguramente aquí Muchos se van a ir al barranco Muchos amigos Se van a ir al barranco Entonces Va a estar bueno Va a estar bueno amigos Ojalá se logre Se logre hacer eso Y si se logra amigos Vamos a estar por ahí Grabando algunos videos O algo así Bien Vienen bien pegados Estos dos amigos Del convoy Vienen súper pegados No sé si me Me hecha a rebasar Creo que voy a rebasar Amigos Porque Vean la fila amigos Vean la fila Y nadie está pasando En el otro lado Nadie está pasando En el otro sentido Vean todo el tiempo Que me ahorré ahí Incluso estaba parado Este compa Que me acomodo Ok Muy bien Vamos a ver aquí Este río Vean nomás amigos Vean la calidad Vean la calidad Del mapa Luego con esa nueva Actualización De la iluminación Los gráficos Wow La verdad amigos Que esto ya es Otro nivel De realismo Bajaremos por acá Con la marcha Ahí está Creo que ya estamos cerca Amigos De llegar acá A nuestro destino Ya estamos llegando Amigos Me parece Al poblado De Moctezuma Así que vamos a bajar Con la marcha Listo Vamos a ver Donde nos acomodamos Salimos de una Pemex De un Oxxo Así que igual amigos Igual lo dejamos En un Oxxo ¿No? Bien Aquí hay como una desviación Me parece Esta carretera Va a ir a dar Hacia la población De Agua Prieta Me parece Hacia el antes Moctezuma Y Baca De Huachi Bienvenidos a Moctezuma Antes Oposura Esta población amigos Anteriormente se llamaba Oposura ¿Ok? Bien Ahí está Como una entrada Hacia los ranchos Bien Por acá hay una Hay una Pemex Podríamos aprovechar amigos Aquí este espacio Para uno de los siguientes videos Vamos a estar por acá Recorriendo un poco Del pueblo Para que ustedes vean Pues la calidad ¿No? Así que amigos No se pierdan Los próximos nuevos videos Que estaremos subiendo Porque habrá Nuevas zonas Reconstruidas Aquí en el mapa de México Recuerden que si les gustó el video Pueden dejar un gran like amigos Por ahí un comentario Si también quieren Tienen alguna duda No sé Y también Si pueden amigos Sería súper chido Si lo comparten con un amigo ¿Vale? Por el momento amigos Es todo Los veo en el siguiente video Cuídense muchísimo Y nos vemos En la próxima Adiós Chao 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 Gracias.